Eguno, buenos días. Les hemos convocado para emplazar públicamente al Gobierno de España para que adopte las medidas oportunas que permitan que el Centro Memorial a las Víctimas del Terrorismo en Euskadi sea una realidad lo antes posible. Lo hacemos porque pensamos que no se puede perder más tiempo y porque el impulso de este proyecto de Memorial de Víctimas del Terrorismo es absolutamente necesario, primero, para honrar y preservar la memoria de las víctimas, segundo, un instrumento fundamental para difundir valores éticos y democráticos de tolerancia, pluralidad y convivencia, y tercero, porque también es un instrumento fundamental para recordar el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad. Y pensamos que no es aceptable que el Gobierno central y los dirigentes del Partido Popular digan un día sí y otro también que siempre están al lado de las víctimas o que digan que esto, estar al lado de las víctimas, es lo decente y lo honrado, como dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el domingo 9 de marzo en el Congreso del PP en Donosti, y después lleven más de dos años sin cumplir lo previsto en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo, más concretamente en lo que hace referencia al artículo 57 de esta ley, donde se recoge que se impulsará un centro memorial de víctimas del terrorismo en Euskadi. Nosotros emplazamos al Gobierno de España, al Gobierno del PP, a recuperar el tiempo perdido y también para que desde la máxima colaboración interinstitucional con el Gobierno vasco se adopten las medidas necesarias para impulsar este proyecto. Y lo hacemos desde una posición en la que, desde que estuvimos en el Gobierno vasco, cuando estábamos en el Gobierno vasco, conscientes de la importancia de este proyecto y buscando la máxima colaboración para su impulso, impulsamos un protocolo de colaboración con el Gobierno central, que yo mismo firmé como consejero de Interior el 24 de enero del 2012 con el ministro del Interior, y en el citado protocolo se establecía el compromiso de ambos Gobiernos de impulsar este proyecto. Para eso se creó una comisión bilateral compuesta por cinco miembros, en representación de cada una de las instituciones, para que elaboraran una propuesta y se pusiera en marcha el citado centro. La comisión presentó el 22 de mayo una propuesta que regulaba la constitución de los órganos de este memorial, y a partir de ese momento, y tras el verano, se celebraron elecciones en Euskadi, y como ustedes saben, los socialistas esperábamos que después de esas elecciones el Gobierno central y el Gobierno vasco retomaran las negociaciones para que se pusiera en marcha el memorial de víctimas del terrorismo lo antes posible, pero desgraciadamente el Gobierno vasco, como ustedes o como algunos de ustedes saben, comunicó, en concreto nos comunicó por escrito a los socialistas vascos, que no tenía conocimiento de ninguna iniciativa por parte del Gobierno de España, y lo que es peor, que no había habido reuniones para impulsar este proyecto. Fue por eso, por lo que los socialistas, preocupados por la pérdida de tiempo y por el retraso en este proyecto fundamental, como he dicho, presentamos una iniciativa en el Parlamento vasco el 31 de octubre, que dio lugar, del año pasado, que dio lugar a que se acordara una enmienda transaccional que votaron PNV, Partido Socialista de Euskadi, PP, subrayo PP y UPyD, que decía lo siguiente. El Parlamento vasco insta al Gobierno de España a retomar de forma inmediata los trabajos para la puesta en marcha del Centro Memorial para las víctimas del terrorismo en Euskadi. Y punto dos, el Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que, en virtud del protocolo de colaboración firmado con el Gobierno de España, continúe trabajando y colaborando con el Gobierno central para que este proyecto sea una realidad lo antes posible. A pesar de esa iniciativa aprobada, y a pesar de que esa iniciativa fue aprobada con los votos del Partido Popular en el Parlamento vasco, nos enteramos después, a través de los medios de comunicación, que, al parecer, el Gobierno de España pretendía asumir el proyecto en solitario. Así se nos comunicó y así se comunicó a través de los medios de comunicación y no fue desmintido por el Gobierno de España. Nosotros no podemos entender que se desprecie, si esta es la voluntad del Gobierno, la colaboración del Gobierno vasco para impulsar este proyecto. Por el contrario, pensamos que la concertación entre Administraciones es el mejor camino, el camino más adecuado para sacar adelante proyectos de envergadura como este. Y, desde luego, pensamos que no se puede aceptar por más tiempo que el memorial a las víctimas del terrorismo siga parado y que el Gobierno del Partido Popular, que dice ser tan sensible y cercano a las víctimas del terrorismo, no haga nada. Parece que se pone de manifiesto que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y es evidente que el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del PP, no está actuando con la diligencia necesaria que este proyecto requiere. Precisamente porque sigue habiendo retraso y no se está haciendo lo necesario, es por lo que también hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados, fechada el 6 de febrero, en la que se vuelve a reclamar al Gobierno de España prácticamente lo mismo, literalmente lo mismo que ya les he leído que reclamamos en el Gobierno vasco. Está pendiente de que esta iniciativa se discuta en el Congreso de los Diputados, pero, en todo caso, los socialistas vascos, con toda la legitimidad que nos da el hecho de que cuando estábamos en el Gobierno nos implicamos para que este proyecto fuera adelante, porque nos parecía que era muy importante, emplazamos al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias y que este proyecto salga adelante lo antes posible. Y, por supuesto, emplazamos también al PP en Euskadi, a su presidenta Arantxa Quiroga, para que sea coherente con lo que han votado en Cortes Generales cuando aprobaron la Ley de Víctimas del Terrorismo y sea coherente con lo que votaron en el Parlamento vasco, reclamando que este proyecto salga adelante, que se recupere el tiempo perdido y que se haga desde la concentración entre todas las Administraciones, Gobierno Central y Gobierno vasco. Pensamos que, ahora que hemos conseguido que ETA abandone todas las actividades terroristas y, ahora que tenemos que abordar en profundidad la política de memoria y recuerdo a las víctimas del terrorismo, precisamente ahora, cuando algunos pretenden reescribir la historia, que se implante la desmemoria, se diluyan responsabilidades, cuando esto lo intentan todos aquellos que practicaron o apoyaron al terrorismo, el memorial de víctimas del terrorismo es más necesario y urgente que nunca para conseguir los objetivos a los que antes hacía referencia, para que prevalezca la memoria, la verdad y la justicia, pero también, insisto, para seguir educando en valores éticos y democráticos de convivencia, pluralidad y libertad para construir el futuro. Nosotros emplazamos al Gobierno de España a que recupere el tiempo perdido con la seguridad que pueden tener todos ustedes y la opinión pública de que seguiremos reclamando permanentemente este proyecto y reclamándolo a quien tiene más responsabilidad, que es el Gobierno del Partido Popular. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quiere la haberme. No, no lo hemos hecho directamente, porque sabe usted perfectamente que hubo un acuerdo en el Parlamento Vasco que se le comunicó oficialmente, suscrito, insisto, por el PNV, Partido Socialista de Euskadi, PP y UPyD, y por lo tanto, el Gobierno de España sabe perfectamente cuál es la posición de los socialistas vascos. Estamos haciendo una reclamación con toda la legitimidad de quien, cuando estábamos en el Gobierno, adaptó todas las medidas para que ese proyecto pudiera ir adelante, incluso proponiendo, como he dicho, un protocolo de colaboración entre los dos gobiernos. Tenemos algunas preguntas registradas en el Congreso de los Diputados que todavía no hemos recibido respuesta y, por lo tanto, el Gobierno tendrá toda la oportunidad de explicarse en sede parlamentaria, pero también sería bueno que se explicara en público. Entre otras cosas, porque leí que la propia presidente del Partido Popular en Euskadi parece que también compartía recientemente en una entrevista con el ministro la reclamación de que el proyecto se agilizara y que se hiciera desde la concertación con el Gobierno vasco. Insisto, nosotros pensamos que este es el camino más adecuado y, desde luego, lo que en ningún caso vamos a aceptar es que este proyecto siga paralizado. Pensamos todo lo contrario, que hay que recuperar el tiempo perdido por las razones que he explicado. ¿A qué se viene, por ejemplo, ese retraso y no se ha hablado de la crisis, ha hablado de la mala relación o la niña relación con... Bueno, espero que la razón no sea la crisis, ¿verdad?, porque si esta fuera, demostraría una vez más esto que he dicho antes, que una cosa es el discurso y otra cosa son las decisiones políticas. Hay dinero, si se quiere, porque es simplemente establecer prioridades y esta para nosotros es una prioridad y, por eso, reclamamos que el proyecto salga adelante. ¿Y la mala relación que puede haber con el Gobierno vasco? No sé si nos ha planteado esta idea, si también se ha planteado la... ¿Se ha dicho que es el gobierno central? Mire, yo no voy a explicar las razones por las que se ha paralizado el proyecto, que lo explique el Gobierno de España y, en todo caso, las relaciones entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, que las expliquen quienes tienen ahora responsabilidades de gobierno. Nosotros estamos legitimados para hacer esta reclamación, porque el proyecto es fundamental y es necesario que salga adelante lo antes posible. Y, segundo, porque cuando teníamos responsabilidades de gobierno, inmediatamente que fue posible, pusimos en marcha ese protocolo de actuación para conjuntamente sacar adelante el memorial de víctimas del terrorismo. Creo que lo fundamental es dar respuesta a un proyecto que es fundamental en estos momentos en que vivimos, por las razones que he explicado y que, desde luego, nosotros vamos a seguir reclamándolo en todas las instituciones y, en todo momento, hasta que sea una realidad. Sí, yo le quería preguntar sobre el tema en relación a una especialización que ha hecho hoy en el que se mencionaba, que las empresas dijeran que se volvieron a la gente activo, diciendo que desde cuatro años que no se ha mencionado nada, ¿quería saber en el que se hizo el resultado de la situación de la gente? Mire, lo primero que tengo que decir es que ha pasado ya un tercio de la legislatura del mandato de este Gobierno. Como todos ustedes saben, perdieron el primer año, fueron incapaces de aprobar ni siquiera presupuestos. Después se dieron cuenta que su estrategia no les llevaba a ninguna parte y que tenían que buscar acuerdos estables para sacar adelante los problemas y dar respuesta a los problemas que tiene el país y la sociedad vasca. Y acordaron con nosotros todo un paquete de planes e iniciativas que respondían a los problemas que tiene la Euskadi Real, la ciudadanía vasca. Reforma fiscal para tener más recursos, lucha contra el fraude para que pague todo el mundo, planes para incentivar la economía y crear empleo, criterios para ir trabajando en el camino de hacer unas Administraciones más eficientes, con menos duplicidades, un país más moderno, competitivo, solidario, sostenible. Por lo tanto, los planes están hechos. Los planes y los objetivos estratégicos están ya definidos. Se los hemos propuesto, los hemos impulsado, los socialistas, y los hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno Vasco. Lo que ahora reclamamos los socialistas es que estas medidas se ejecuten, se ejecuten con agilidad y con rapidez, y lo que es más importante, que se evalúen y que empiecen a dar resultados. Reclamamos al Gobierno Vasco, en definitiva, que gobierne y que, además, su prioridad, la prioridad sea la Euskadi Real, sea dar respuesta a los problemas y preocupaciones de la ciudadanía, que abandone esta actitud de estar simplemente dedicado con carácter prioritario al debate sobre el cierre de ETA o otras políticas relacionadas con ese cierre, y se ocupe de dar respuesta a los problemas que le preocupan en el día a día al conjunto de la ciudadanía vasca. Que impulse medidas, porque les daré solo un dato. En este tercio de legislatura, en casi año y medio, el Gobierno Vasco ha impulsado solo tres leyes. Les diré cuáles. Bueno, cuatro, porque una ni siquiera se llegó a tramitar. Dos de presupuestos. Una, para resolver el pago de la paga extra a los funcionarios y casi se podía decir que la única fue la de estadística. Pobre balance, ¿verdad? Cuando tiene un calendario legislativo o una relación de leyes que se comprometió a llevar al Gobierno y que muchas de ellas ya ni siquiera se van a cumplir los plazos que el propio Gobierno establecía, por ejemplo, la ley municipal, donde ya ni siquiera van a cumplir los plazos que el propio Gobierno preveía y parece que tampoco el compromiso que había adquirido con los socialistas vascos en su impulso. Es una demostración de dónde están las prioridades del Gobierno. El Gobierno tiene que ser consciente de que tiene que gobernar para la Euskadi Real y que tiene que abordar respuestas a los problemas que tiene la ciudadanía y tiene planes ya aprobados que tienen que poner en marcha, que tienen que ejecutarse y que tienen que dar resultados. Y, mire, las palabras del presidente del Partido Nacionalista Vasco le diré simplemente que el señor Ortuzas recurre al recurso fácil de hacer oposición a la oposición y de insultar lo que demuestra que no tiene argumentos para defender su posición. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchas gracias.